¿Qué es la FAU? Porque ya se habla que se ha trabajado con más de 60 mil personas en América Latina y el Caribe sobre el diseño de la economía familiar. Pues bueno, el diseño de la agricultura familiar que es lanzado por la FAO y el FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, es muy importante porque es el resultado de un trabajo continuo para poder visibilizar la importancia de la agricultura familiar para lograr la seguridad alimentaria e intrusional y el desarrollo sostenible. El diseño de la agricultura familiar lo que busca es propiciar un espacio normativo de visibilización para desarrollar diferentes acciones relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad de los jóvenes y las mujeres, con el tema de fortalecer las organizaciones de agricultura familiar como medio para la generación de información, desarrollo y diferentes acciones. Nicaragua es un país que tiene una mayoritaria producción basada en la agricultura familiar, justamente. Se estima que cerca del 80% de la producción de alimentos en Centroamérica, el caso de Nicaragua es similar, provienen de la producción de la pequeña y mediana escala. Es importante mencionar que cuando hablamos de agricultura familiar estamos hablando de la producción agrícola, plantas, la producción pecuaria, animales, de la pesca, de la acuicultura y los temas forestales también. Es un concepto bastante amplio, por lo tanto la agricultura familiar es fundamental para el desarrollo de las acciones. Aquí en Nicaragua nosotros tenemos dentro de las áreas prioritarias varias acciones desarrolladas para trabajar en el fortalecimiento de la agricultura familiar, en temas como la producción de semillas locales, en temas como la generación de emprendimientos y agregación de valor, en temas de manejo sostenible de los bosques en entornos naturales y otra serie de acciones que estamos desarrollando. En este periodo de 10 años, ¿cuál va a ser el fondo que se va a destinar en el caso de Nicaragua y cuáles van a ser los proyectos que se van a ver beneficiados? En este momento digamos que estamos en la fase inicial de lanzar el programa a nivel global, es un programa mundial que lo que busca es generar diferentes iniciativas, proyectos y fondos. No se estima en este momento un presupuesto asignado por los países, básicamente todas las acciones que se están desarrollando van a confluir. En el caso de Nicaragua tenemos una cartera de proyectos importantes que van en curso y esperamos hacer un llamado también a todos los socios, los actores, finalmente este es un compromiso de todos para que podamos generar nuevos y mejores mecanismos de financiamiento. Entonces no hay un presupuesto definido, lo importante sería lograr la mayor cantidad de acciones posibles para desarrollarlo. En el caso de Nicaragua estamos haciendo ahorita acciones, por ejemplo, acompañando al Ministerio Agropecuario para el Desarrollo de la Política Nacional de Agroecología, estamos acompañando al INTA en el desarrollo de varias estrategias como la Estrategia Nacional de Bioinsumos, la Estrategia Nacional de Bancos de Semita Comunitaria, tenemos un fuerte trabajo también con el MEFCA, en fortalecimiento de capacidades para todos los técnicos y técnicas, que prestan asistencia técnica a los territorios, estamos trabajando con el INAFOR, con el Marena, entonces hay una serie de acciones que sin duda están contribuyendo. Creo que como hito importante, al lanzarse el decenio de la agricultura familiar, deberíamos tratar de formular un Plan Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar en el país y seguramente eso va a redundar en más y mejores recursos para todos, para todos los agricultores y las agriculturas familiares de Nicaragua. Esta iniciativa ya ha tenido resultado en años anteriores, tomando en cuenta que Nicaragua es un país altamente agrícola y donde la economía familiar también se está generando poco a poco. ¿De qué forma esto ha venido reduciendo la pobreza, principalmente en algunas comunidades, ya sea del norte o centro del país? Sin duda, el decenio de la agricultura familiar proviene, si ustedes recuerdan, del año 2014, cuando fue el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Allí se logró un consenso de diferentes actores para poder seguir trabajando. Eso llevó a que después de cinco años de trabajo en mesas globales, nacionales, regionales, pues se declarara el decenio de la agricultura familiar. Nicaragua ha sido siempre protagónico en la mesa de trabajo desde el año 2014 y justamente antes también en la preparación del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Hay varias organizaciones sociales, movimientos indígenas en Nicaragua, y obviamente el gobierno que ha fortalecido y ha participado de esas mesas de diálogo. Se han desarrollado varios proyectos que han ayudado a reducir, por ejemplo, vulnerabilidades en el corredor seco con prácticas adaptadas al cambio climático y temas también en la costa caribe que son, sin duda, los territorios donde más deberíamos enfocarnos para justamente ayudar a la contribución en la reducción de la pobreza. Como parte de esta iniciativa, ¿cuál es el acompañamiento que realiza la FAO con las instituciones del gobierno y qué tipo de estrategias les dan a los productores y también a las familias que trabajan en estos temas? Nosotros tenemos fundamentalmente cuatro mecanismos de cooperación. El primer mecanismo de cooperación es el fortalecimiento de capacidades de las entidades del Estado para la formulación y desarrollo de políticas y programas. Entonces, trabajamos ahí fuertemente, estamos acompañando el diseño de varios proyectos, digamos, de inversión. Un segundo mecanismo es todo el tema de generación de evidencias, estudios, diagnósticos, documentos que pongan en evidencia situaciones que deberían ser abordadas a través de programas y proyectos. Un tercer elemento es la implementación de programas directamente en campo que estamos trabajando y un cuarto elemento es todo el tema, digamos, de trabajo a nivel de la academia y generación también nuevamente de evidencia. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿qué es lo que busca la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con este tipo de iniciativa, tomando en cuenta que Nicaragua es un país en desarrollo? El desarrollo sostenible es prácticamente imposible si no lo hacemos basado en, digamos, en la promoción de los pequeños y medianos agricultores. Alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional no es posible si no fortalecemos la agricultura familiar. Lo que buscamos con esto es justamente poner esa evidencia sobre la mesa y enviar un mensaje a todos los actores invitándoles a compartir este reto de lograr que la agricultura familiar vuelva a ser la protagónica del desarrollo en América Latina, del desarrollo en Nicaragua. Sin un agricultor familiar muchos de nosotros estaríamos en situación de inseguridad alimentaria o nutricional y eso debemos reconocerlo, valorarlo, pero sobre todo generar mecanismos para fortalecerlos. Muchas gracias por su entrevista y hablarnos sobre este proyecto que viene lanzando desde el 2014, la FAO a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, de esta manera vamos a retornar a estudio.